Ok, 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 ya tenemos video del nuevo superviviente, yo la verdad es que no esperaba que fuese a ser un quiter, pero es que me quedé sorprendido, me quedé sorprendido, por ejemplo, aquí va comenzando apenas la partida, podemos ver acá en el botón de sus habilidades de que puede usar su habilidad dos veces, y que es esta habilidad, que es lo que hace, eso, eso es lo que hace, ¿están viendo el video? Pero es un maldito topo, esto, ¿en qué nos puede servir? Como podemos ver en el video, podemos pasar por debajo de las palettes, podemos pasar por debajo de las telarañas, y además, esto es muy importante, tal vez muchos no lo notaron, pero en el momento en que nos dan un golpe, cuando estamos por debajo del suelo, por así decirlo, cuando estamos en nuestro modo topo, no solamente nos saca de ese modo, sino que también bloquea el golpe. Por ejemplo, en esta ocasión, un Reaper nos aventó su niebla, y simplemente nos sacó de este estado, a priori, ¿qué es lo que pienso de este superviviente? Para quitear, siento que se iba a estar muy roto, ya veremos qué es lo que pasa, o si acaso me estoy equivocando, miren, ahí fue donde el Reaper le dio por la niebla, y no le hizo ningún daño. Pero bueno, eso de que para quitear va a estar fuerte, solamente es mi primera impresión, tal vez me esté equivocando, tal vez no, pero ya lo veremos cuando esté en juego. Pero por otro lado, ¿ya vieron su skin para la siguiente esencia? La skin Rango S, no sé, siento que está guapísima, yo la quiero, aquí se las estoy mostrando, y no sé ustedes qué opinen, pero bueno. Aquí les estaré mostrando otros videos de objetos que se vienen para la siguiente temporada, y skins. Lamento la calidad del último video, pero fue lo único que pude conseguir, así que les debo algo con más calidad. Pero ok, aquí les estaré dejando estos videitos de fondo, espero que los disfruten, y déjenme acá abajo en los comentarios ustedes qué opinan respecto al nuevo superviviente y a estos objetos. Yo la verdad es que jugar como cazador no me lo quisiera topar, pero ya veremos, quizás no decodifica bien, quizás, pero ok, ok, ok. Si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban, que estaremos trayendo información actualizada y muchas cosas de interés. Y ahora sí, aquí Rizaro, gracias por su tiempo y bye bye. Nos vemos en el siguiente video, bye bye. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!